Parece una tontería, pero el fitness es la base de casi todo, sobre todo para el hombre, de verdad. Nosotros, nuestro crecimiento común empezó ahí. Nosotros no sabíamos que queríamos meternos tanto en yo, es verdad que a mí siempre me había interesado, llevaba casi de los dos 13, 14, riendo Red Pill, pero claro, por mucha mierda que leas de Red Pill, no estás creciendo como hombre, sí quiero dejártelo claro. Por muchos vídeos de mierda que veas nuestros, no estás creciendo como hombre. Cuando yo empecé a notar un crecimiento como hombre impresionante, fue cuando me inicié en el fitness, y esto es algo que en el gimnasio, que sería la formación física, me da igual si haces un arte marcial, vamos, el deporte en general, pero sí que es verdad, yo pondría o artes marciales o fitness, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final el fitness es un ejemplo perfecto de la vida, es una metáfora brutal de la vida. Mil cosas, ¿no? El sufrir nos lleva a crecer. ¿Qué haces cuando el músculo duele? Estás creciendo muscularmente, ¿no? Si quieres conseguir un buen físico, ¿qué necesitas? Necesitas sacrificio, necesitas paciencia, necesitas trabajar todos los días. ¿Qué pasa si quieres conseguir cualquier cosa importante en la vida? Lo mismo. Si quieres que una relación triunfe, ¿qué necesitas? El compromiso, bueno, como un trabajo, como lo que sea. ¿Qué te enseña el gimnasio? El compromiso. Entonces, el fitness de verdad es la base del hombre, la base del puto hombre, ya no solo porque requiramos o vencemos que un hombre, sin duda alguna, tiene que tener una apariencia dominante y por tanto existe una base muscular mínima, sino mucho más por los valores que nos da. El fitness construye al hombre antes, estas mierdas que se aprendían aquí, las aprendías prácticamente en la guerra, las aprendías en la mili, las aprendías, por ejemplo, trabajando en la puta fábrica, o con tus amigos, bebiendo y haciendo el mongol, en algún sentido, porque era una relación mucho más masculina, mucho más ruda y te enfrentabas a la vida mucho antes, ¿de acuerdo? Pero hoy en día la vida es demasiado fácil, demasiado cómoda, demasiado poco violenta, demasiado poco agresiva. Y el fitness muchas veces te enseña todas estas cosas. Parece una chorrada, nosotros, sabéis que nos dedicamos también al entrenamiento personal, si alguno quiere un cambio brutal nos puede contactar, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido muchos, muchos clientes en los cuales ves una evolución física, pero la evolución emocional, la evolución mental, cómo maduran como hombres es impresionante, tío. Y también tenés en cuenta una cosa, algo que las mujeres valoran muchísimo, pero muchísimo, es la confianza. ¿Y qué coño va a dar más confianza que mirarte al espejo y que te guste lo que ves? ¿Qué coño te va a dar más confianza que decir voy a cambiar de físico y cumplir tu puta palabra? Dime qué da más confianza, el levantarte cuando digas me voy a levantar todos los putos días y levantarte todos los putos días. Cuando tengas que hacer la dieta y hacer la dieta todos los putos días, te apetezca o no. Esa puta mierda, y una vez más. El fitness también es el sinónimo perfecto de lo que hemos dicho mil veces que construye al hombre, que es hacer las cosas cueste lo que cueste, hacerlas porque es el deber. A ver, no me apetece una puta mierda ir al gimnasio. Llevo bebolto de trabajar, mi hijo está llorando como un cabrón, o bueno, mi madre ya está dando por culo por alguna cosa, mi hermano no sé qué, estoy muerto, no he comido, tengo que ir al gimnasio. ¿No te apetece una mierda? El deber cuál es ir, y eso te construye como hombre. Parece algo muy básico y la gente que es imbécil, porque hay mucho imbécil suelto, piensa que el fitness es algo tan fácil como levantar cuatro pesas. Ni de bromas, señores. El fitness es muchísimo más espíritu filosofía y mente que cuerpo, pero muy pocos ven esto. Hay muchos que se quedan solo con la parte exterior, que es una mierda, la verdad. Y de hecho, no hay persona que consiga un gran cambio físico, que no haya tenido un gran cambio mental, un gran progreso personal. Eso es así. Y básicamente, además es que se ve claro, las personas que entran en el fitness y son muy maduras, normalmente no consiguen nada. Sí. ¿Vale? Porque lo que decimos, lo que requiere, ese compromiso, ese tener que hacer las cosas porque hay que hacerlas. A mí me apetece comerme 400 donuts, pero tengo que comerme una lechuga, y me como la lechuga porque es lo que tengo que hacer. Me apetecería quedarme en la cama, pero tengo que ir a entrenar a las 4 de la mañana, pues se va a entrenar a las 4 de la mañana. Todo es una persona que no tiene cierta madurez, que no tiene ciertos huevos, o que no ha sufrido en la vida, porque mucha gente se mete en el fitness precisamente cuando le va a dar un golpe la vida. Por ejemplo, te deja la ex, te deja la novia, ¡uy, Dios mío! Y en ese momento te acabas metiendo al fitness porque te das cuenta de que tienes que mejorar. Entonces, el fitness, de verdad, todos estos que decís, no, es que vamos a hacer el tontito, a levantar unas pesas, es mucho más importante de lo que piensas y más si eres un hombre. Debería ser obligatorio, es más, nosotros te decimos que esto es un obligatorio y que es un más que debes, meterte al gimnasio, sí o sí. Evidentemente, una vez te metes al gimnasio y en una semana no vas a decir, ¡ahora soy macho men! No son cambios tampoco palpables del día a día, de la semana a semana. Y el problema de los cambios mentales que nos da el fitness es que no podemos sacar una foto como con el cuerpo, a cómo éramos antes y a cómo éramos después a nivel interior. Claro, yo me saco una foto cuando pesaba 110 kilos, ahora me saco una cuando peso 70, ves el que a mí dices, ¡hostia, es que es muy fácil verlo! Es muy evidente, ¿no? El problema de la parte interior es que no puedes hacer una foto, no puedes ver, ¡coño, soy consciente plenamente de esto! Porque mira, veo aquí un blanco y aquí hay un negro, entonces el cambio es evidente. No, es algo que es tan sutil en algún sentido, pero que es tan manifiesto, si te pones a reflexionar, que es brutal. Empiezas a ver cómo la confianza con mujeres es mayor, empiezas a ver cómo... Y no tienes casi ni idea, ¿por qué? Porque realmente no has hecho nada fuera de eso, evidentemente has crecido en años, pero que es que realmente todo eso lo he iniciado el fitness, que parece que le estamos dotando de características mágicas, de verdad. Los que estéis negando esto es porque nunca han visto al gimnasio de forma constante. Todas las personas que han ido de forma constante y que han querido realmente que se ha tomado el gimnasio en serio, experimentan este cambio. Y os podrán decir lo mismo. Y una vez más, evidentemente una mujer no os va a tomar en serio, ni la vida os va a tomar en serio, si sois como una puta mierda, por tanto es ese añadido. Pero es que la base, y por lo cual debes ir al gimnasio, y por lo cual debes ser fitness, no es por verte mejor, eso es casi un añadido, sino por lo que te está enseñando. Y es que hoy nos faltan muchas de estas enseñanzas que antes había simplemente por existir. Lo que digo, pues estabas acabando en el puto campo, que era una mierda, que tenías que ir a la mili no sé qué, entonces hoy no tenemos eso. Por ejemplo, la capacidad de trabajo se ve hoy. Hoy falta muchísima capacidad de trabajo. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado un proyecto y a la semana lo habéis dejado? Porque no tenéis ninguna capacidad de continuar haciendo algo sin ver resultados. Pero antes tú tenías que ir al campo, a ararlo, y tenías que ir todos los días, y no ibas a ver resultados hasta dentro de seis meses, que es cuando tenías la cosecha. Y no te quedaban más huevos, tenías que hacerlo. Eso hoy día no lo aprendemos. ¿Pero cómo es una forma de aprenderlo? Pues eso, el fitness. Tú tienes que ir todos los días a entrenar, pero el resultado no lo vas a ver hoy. Lo vas a ver cuando dentro de seis meses te saques una foto y digas, joder, realmente ha habido un cambio, pero en el proceso tú no has visto nada. Pero realmente ese cambio se está produciendo. Entonces, toda esa capacidad de trabajo, por ejemplo, yo veo que falta muchísimo y el fitness lo puede dar muy rápido. Entonces, no entiendo por qué la gente habla como el fitness de algo súper superficial. Cuando dices, vamos a ver, el cambio interno que puede provocarte, y además en un corto espacio de tiempo, porque hay gente que en 15 años no madura nada, se mete al gimnasio y en dos has cambiado. Si realmente te lo has tomado en serio, cambia, sí o sí. Y evidentemente estos cambios también se pueden hacer, suele ser un empleo, si emprender, estas cosas también se pueden hacer de otras formas, pero sí que es verdad que el fitness lo podemos hacer desde muy muy jóvenes, tíos. Es algo que realmente yo creo que, no creo que haya nada como el fitness para crecer en este sentido. Porque sí, no, es que yo estoy en una carrera, claro, tengo compromiso, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, de verdad. Ojalá pudiéramos mostraros de forma clara a los niños que éramos antes y los hombres que somos ahora y gran parte de lo que somos es esto, es el fitness. O sea, gran parte de lo que somos es gracias al fitness. Es curioso, la verdad. Es curioso y por eso os invitamos a que os unáis a esta mierda. Nosotros, evidentemente, bueno, pues si os llevamos como vuestros entrenadores personales, ganamos dinero, pero no ganamos más a partir de ahí. O sea, evidentemente nosotros podemos aceleraros todo este proceso a nivel físico, pero a partir de ahí me suda la polla si quieres ir al gimnasio, no es más, menos competencia para mí. Voy a tener yo mejor físico que la mayoría, ¿no? Y voy a seguir teniéndolo, pero bueno. Es lo que tienes que hacer, tío. Es lo que tienes que hacer. Si no lo haces, si no te metes al gimnasio, no me digas, no, es que esto falta, es que te van a faltar cosas. Te van a faltar cosas en tu puta vida, tío. Porque una cosa es, oyes tú, pero es que cuando, por ejemplo, cosas como el comer, que tienes luego que ir a estudiar o lo que sea, ir al gimnasio, ojo que cuesta mucho, porque la cosa es esta, tú puedes ir al gimnasio, pero no paras tu puta vida, todo el resto se sigue desarrollando, porque cuando estás mejorando es como poner un acelerador a tu mejora. Vale, entonces el fitness es prácticamente la base de todo este crecimiento de la masculinidad, bueno, del crecimiento del desarrollo personal. Si te das cuenta, muchas de las personas que están metidas en el fitness y en el culturismo, de verdad, les importa muchísimo el desarrollo personal, muchísimo, ¿por qué? Porque es que se han dado cuenta gracias al fitness que se puede llegar incluso más, ¿vale? Y es verdad que luego, pues, tiene muchos problemas, te puede que no se vea, como digo, problemas de imagen, pues, evidentemente, pero la parte positiva del fitness es algo de verdad que no se habla mucho porque se habla solo de bíceps, de abdominales, de esto y lo otro. Hostia, macho, de verdad, la cantidad de hombres que hoy en día se forjan gracias al fitness y la cantidad de niños que se quedan en niños por culpa de iniciarse en el fitness es muy, muy bárbara, porque imagínate, en vez de estar jugando en videojuegos estar en el gimnasio como muchos de nosotros hemos hecho, es que cambian las cosas, tío, ¿vale? Cambian las cosas, que no es lo mismo estar levantando lloros que estar jugando al ordenador, ¿se pueden hacer ambas? Sí, pero mucha gente lo que hace es quedarse jugando en vez de ir al gimnasio o ponen por delante jugar aquí al gimnasio, esto son cosas que marcan la diferencia a largo plazo, evidentemente en una semana no vas a notar el cambio y son cambios que realmente son sutiles, pero de verdad, ya no solo los beneficios que te dan estar fuerte porque es algo surrealista, ojalá pudierais experimentar por un día lo que es ser yo con mi físico, ojalá, pero de verdad, los beneficios que te da a nivel interno y lo que nos ha construido a nosotros para por ejemplo construir estos proyectos de YouTube, para tener nuestros negocios, para acabar nuestra carrera, es brutal, señores, haced lo que queráis, pero vaya, es que somos el ejemplo perfecto que esta mierda funciona. Y me da igual porque muchas veces escuchamos la excusa de ya, pero es que yo ya tengo 40 años, entonces meterme ahora es el mejor momento, el mejor momento es ahora mismo, no tardes un día más, el mejor momento es ya, si no lo has hecho nunca, empiezas mañana mismo, bueno, no sé a qué hora estarás viendo esto, pero si no puedes ir ahora mismo, si tú puedes, vas ahora, te bajas ahora y te apuntas al gimnasio y empiezas hoy a entrenar, aunque no tengas ni puta idea de qué hacer, me da igual, vas al gimnasio y te pones a hacer una hora de cinta y luego te pones a investigar qué mierdas tienes que hacer, pero el mejor momento es empezar ya, me da igual que tengas 18, 40 años, te aseguro que si te metes en el mundo del fitness y te tomas las cosas en serio, en dos años no te reconoces. Totalmente, y no me vale la excusa de no, yo ya soy suficientemente hombre, nunca soy suficientemente hombre, cabrón, esto es un desarrollo continuo hasta la muerte.